...previa a las PASO, cuando el gobierno quería demostrar que tenía todo controlado en la economía, la economía también le muestra el otro costado de la realidad, ¿no? Se dispara el dólar, el riesgo país y los índices que vuelven a caer, ¿no? De la industria, de la construcción, todo para abajo. Todo para abajo. Y en junio caen respecto de mayo. Decían que estaba recuperándose gradualmente, un mes mejor que el otro, y ahí se derrumbó todo eso. Bueno, hoy se está devaluando de nuevo el yuan chino, la moneda china, con una devaluación más leve que la que tuvimos el lunes, pero ayer se recuperó y hoy otra vez se devalúa un 0,4% las bolsas... Contábamos en el patrón de... ...y otra vez, día para ponerse el casco en el mercado argentino, ¿no? A ver qué pasa con el dólar, ¿por qué? Bueno, sigue muy caliente todo eso. Bueno, hablábamos más temprano con el psicólogo social Oscar Mangione, que analizaba el discurso de Macri sacado ayer, sacado en Rosario, y que comentaba desde la perspectiva psicológica Oscar Mangione, que lo que está demostrando el presidente detrás de ese enojo es ira y frustración. Sumado también a un análisis que hace el periodista Román Lechman en Infobae, con información muy cercana al entorno presidencial, donde dice que en privado el presidente dice mucho más que carajo, y que está enojado con la realidad, y que está enojado con las encuestas que le van acercando, que está marcando una derrota para el próximo domingo. Está enojado con la realidad el presidente, y esto es lo que está demostrando también en público, mucho más allá del cocheo, pero está demostrando la frustración y la ira de no tener datos positivos para mostrar en el cierre de la campaña previa a las PASO. Y estamos ahora en comunicación, lo analizamos desde el punto de vista psicológico, antes con un profesional, el análisis político. Estamos con Raúl Tinerman en comunicación. ¿Qué tal Raúl? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás vos? Mirá, cuando empezamos a hablar de las próximas elecciones parecía que no llegaban nunca. Ya estamos, ¿viste? Este domingo. Sí, 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 la verdad. Pasa rápido todo el tiempo. ¿Y ve al gobierno muy preocupado por la elección del próximo domingo? Mirá, lo veo de... sí. Se puede interpretar como preocupación y se puede interpretar como desarrollo de una estrategia. Y también uno puede desarrollar una estrategia basada en las necesidades porque está seriamente preocupado porque las cosas no le están saliendo bien. Posiblemente sea una combinación de todo. Pero la situación es clara. Ya, los votos... Primero es... Quiero marcarte algo porque fue el éxito más grande de Alberto Fernández meter en la agenda el tema económico. Sí, sin ninguna duda. Es el peor de los mundos, no quiso discutir nunca ese tema. Y ahí tomó la iniciativa Alberto y ahí le fue bien desde el punto de vista de adhesión de votantes. Es decir, fortaleció muchísimo la adhesión. Vos fíjate, los votantes... Hay dos votantes que están decididos y que no van a cambiar y que ya son los que dicen que van a votar por juntos por el cambio o son los que dicen que van a votar por el frente de todos. Y ahí está definida la cosa. Ahí no... Ninguno se va a pasar al otro. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Bien. ¿Quiénes quedan? Porque ahí están los votos que hay que ir a buscar y ahí hay que buscar la explicación de este acting que hace Mauricio Macri. Que yo creo que es la combinación de un acting con sus deseos personales, sus broncas, sus frustraciones. Los votos que quedan, que son alrededor del 20% de los votos, hay gente que dice o que no va a ir a votar, o que va a votar a Ester, o que va a votar a La Habana, o que va a votar a la izquierda, ellos no pueden aspirar mucho a eso, o que dicen que van a votar en blanco. Esos son aproximadamente 20% de los votos. Porque vas a ver que va a votar menos gente que después en la general. Entonces a eso se están buscando. ¿Y con qué argumento lo buscan? Con una cosa que clandestinamente en su momento bajó Marcos Peña, que es puteame pero votame. Te arruiné la vida, te hice mierda, tu familia vive peor que antes, pero votame a mí porque lo otro es peor. Ese es el argumento. Y eso es lo que está buscando. Y hay periodistas que yo no los entiendo realmente, te digo. Yo tengo una gran admiración por el periodismo. Yo vengo de una familia periodística. Jacobo Timerman fundó la opinión, Primeras Planas. Era un tipo dedicado al periodismo. Pero no se puede decir si vos votás a Ester o votás a La Habana, estás votando a Alberto Fernández. Un periodista no puede decir eso. Bueno, pero eso lo dicen ya desde una posición partidaria, Raúl. Se han perdido el motel periodista. Pero todos ustedes ya no son periodistas. No, ayer les respondió muy bien José Luis Esper, ¿no? Sobre el fanatismo amarillo para el récord de los Guinness. Bueno, pero eso es terrible, Gustavo. Es una deformación y una desnigración de la función del periodista. Y yo creo que la asociación de periodistas debería hacer un reclamo ante eso. Pero sí están en otra cosa, Raúl. Lo que yo creo que hay que analizar seriamente en esta campaña, y yo lo estoy tratando de hacer, hemos en algún momento batallado en soledad por cosas que se han concretado, Raúl. Ahora tal vez lo podemos hacer. Es poner en debate el papel del periodismo. 90% o más a favor de este gobierno, jugados abiertamente. Ya, igualmente, hoy ya, si vos te pones a leer, Nación hoy plantea esas cosas mucho más objetivas. Clarín trata de acercarse a cierta objetividad en cuanto a los espacios, viste, que le dan a uno y a otro, pero bueno, como bien decís vos... Bueno, pero yo creo que esa prensa también va siguiendo las encuestas. Claro, totalmente. Y digamos, así como la justicia se alinea, la prensa también menos, pero un poquito se alinea. Digamos, van siguiendo... De cualquier manera, yo creo que estas pasas... Pero fíjate vos, disculpame, Raúl, volviendo a este tema que yo creo que hay que instalarlo como debate, desde el 83, sí, desde el 83 a la fecha, yo he cubierto desde el 83 a la fecha todas las elecciones, nunca se vio un periodismo jugando tanto a favor de un gobierno como se vio ahora. Tantos periodistas con tanto nombre, nunca se vio efectivamente. Pero así les ha costado también en la credibilidad, ¿eh? ¡Cuánta desesperación! Bueno, pero les ha costado en la credibilidad, ¿eh? Totalmente, porque lo escuchan solamente los que están de acuerdo con ellos. Y porque han perdido rating, y porque lo pierden día a día, y porque ya la opinión de ellos no importa y no hace mesa a ningún sector. Esto es lo que hay que decir, ¿viste? Sí, Gustavo, yo sé que en general los periodistas, ¿por qué he estado? Yo he estado en la revista Tres Puntos, y qué sé yo, son reacios a hacer periodismo de periodistas. En general, son reacios. Pero yo creo que cuando se llega a un punto en que hay un grupo de periodistas que degradan la profesión, hay que plantearlo, hay que debatirlo, hay que discutirlo. No, no, yo lo que planteo públicamente desde hace tiempo, en Soledad, es que hay que plantear un debate serio sobre el periodismo, y hay que salir a desnudar esto que, bueno, ayer José Luis Esperco lo dijo, y desnudó a uno de los que, porque vos no podés, como dijo Fernández Díaz, que tildó de muñecos a los votantes de la baña. Pero vos no podés, ¿desde qué punto sos muy antidemocrático al plantear eso? Sí, bueno, vos sabés que en el caso particular, Fernández Díaz tiene sus origen en el PC, y ahora se ha convertido en un tipo de ultraderecha. Yo no, no, no lo entiendo. Mucha gente que tiene otros orígenes, digamos, orígenes de izquierda, ahora varios, o de ellos, casi todos, tienen el origen de la izquierda, ahora se han convertido en defensores de la derecha. El punto es, y ahí viene el otro punto, ¿por qué lo hacen? Por odio, en algunos casos, y por otros, bueno, no sé. Claro, ese es el tema. Bueno, ¿sabés qué pasa? Te da, tenés dificultad hoy en día. ¿Por qué cayó la lectura de los diarios? Porque tenés dificultad para encontrar un diario que te plantee, qué sé yo, como fue en su momento la opinión. Yo lo recuerdo con cariño porque era fácil, digamos. Pero ese tipo de periodismo, donde hay distintas posiciones reflejadas en un mismo medio, ya no se ve más. Pero a mí me pasa, yo, por ejemplo, los fines de semana no leo diarios. No, no, no. ¿Para qué? Yo no leo diarios fines de semana. Bueno, una vez yo le pregunté a Jacobo Timberman, digo, digo, vos te lees todos los diarios. Dice, sí, pero creo que voy a dejar de leerlos porque necesito estar bien informado. Y bueno, ahí está, y bueno. Yo lo hago por salud mental y para estar bien informado. Efectivamente. Raúl, ¿qué tal? David Cufre te saluda. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Volviendo a Macri, esto que hizo ayer del grito y el enojo, ¿le suma, le resta? Porque, bueno, después empezaron a circular memes. Olvídate, Alberto y Mauricio, hagan lo que hagan, los votos que tienen no pierden ni uno. Eso está. Claro. Están buscando otros votos. Pero para esos otros votos, ¿le suma o le resta? Y alguno le va a sumar, alguno le va a sumar porque el gran enojado en estas elecciones, digamos, por consejo de Dick Morris, es Spurs. Y entonces, Mauricio trata de mostrar un enojo similar al de Spurs, pero el problema es que Spurs está enojado con el gobierno. Claro. Mauricio no puede estar enojado con el gobierno. Capaz que sí. Es una simulación, digamos. Capaz que está enojado con él mismo y con su propio gobierno. Bueno, vos sabés que muchas veces lo pensé yo. Y sí. Yo digo, un tipo que se despierta a la mañana y las cosas no le salen y todo sale mal y la gente está disconforme. Y esto, llega un momento que dice, ¿qué hago acá? Y sí. Sí, se enoja consigo mismo, seguro. Y hubo tipos como, Alfonsín era un tipo, un cabrón que se enojaba consigo mismo hasta el tiempo. Exacto, totalmente. Bueno, Raúl, vamos a ver qué pasa y después la semana que viene seguimos con los análisis. Te mando un fuerte abrazo. Ok, gracias, suerte Gustavo. Gracias, 8 y 53. Raúl Timerman, el que pasaba. Yo creo que el peor consejo, el peor, digamos, consejo que le puede hacer un publicista a un candidato es mostrarse enojado. Hay un, hay un, ¿qué? Una frase popular que dice, el que se enoja pierde. Ah, muestra debilidad el que se enoja. Sí, yo creo que estás mostrando debilidad. Sacado, y desde el punto de vista psicológico era lo que explicaba más que me lo que almanchón. Pero es la rienda. Sí, pero es la rienda. Estaba también haciendo permanentemente, cuando uno mira, escucha, se zapping, y lógicamente que la elección la dan con la posibilidad de ganar que tiene Mauricio Macri. O sea, Mauricio Macri tiene posibilidades de ganar, tiene posibilidades de ganar. Y yo, este, lo pensaba al revés. Digo, yo no sé, Gustavo, vos tenés, cubrís mucha política desde tu inicio, y aparte, bueno, sos un historiador, digamos, pero yo no recuerdo, la verdad, que se le hayan alineado los planetas a un gobierno con el Fondo Monetario Internacional con la plata que le dio, con Estados Unidos detrás apoyándolo, con Bolsonaro ganando, este, en la región, este, direccionando la región por un lado, con la prensa, este, dándole un blindaje mediático tremendo, con la justicia, este, de Comodoro Pi, abriéndole las puertas para meter en cana todo aquello que lo moleste, este, con el círculo rojo de las empresas de los poderosos, apoyándolo y dándole todo lo que quieren y hacer lo que ellos quieran. Y que tenga, yo diría al revés, posibilidades de perder, la verdad, es porque hizo un desastre, y bueno, pero eso es lo que pasa. No con posibilidades de ganar, por eso yo sé en invierno, digo, con posibilidades de perder con todo eso. No, que es verdad la descripción que vos haces, es así, pero la realidad es dura, la realidad es diferente. No, lo que es, claro. Porque vos ahí, lo que estás describiendo, ahí tenés el... Medianamente, algo bien, indudablemente, que estamos en presencia de una reelección del gobierno. O sea, están con la, o sea, van con la posibilidad de perder porque hicieron todo mal, porque desbastaron la economía, porque a la gente la arruinaron. Y porque además, ellos plantearon una estrategia de elección presidencial creciendo y estando convencidos de que Cristina iba a ser la candidata y que les iba a resultar. Y la decisión de Cristina los desconcertó. Y desde ese momento no pudieron recuperar la iniciativa política. Y desconcertó al periodismo oficialista que está enojado y que lo trata de ningunear a Alberto y la nombra a Cristina todo el tiempo. Claro. Y lo tratan de ningunear a Alberto y no pueden instalar normalmente la figura. Pero queda más artificial. Queda más artificial. Y están enojados ahora, que ayer escuchaba alguna radio oficialista, y están enojados ellos también. Y lo dicen y lo demuestran. Y están enojados y se enojan ahora con la justicia, porque dicen que no es posible, que tendrían que haber ya activado y que haber hecho algo. Les están reclamando, exigiendo, como en otros tiempos cuando salían a escarachar jueces, le ponían motes de tortuga, decían que vayan y escarachen a los hijos de jueces porque no cumplían sus deseos. Esto hizo el periodismo oficialista hace algún par de años atrás. Y ahora están enojados ellos porque saben que perdieron credibilidad, que se jugaron por un gobierno que fracasó, que perdieron la poca credibilidad que algunos tenían a manos de un gobierno que fracasó y que puede perder. Y están enojados ellos también, es decir, no solamente está enojado el gobierno, está enojado cierto sector del periodismo oficialista que los acompaña. ¿Por qué estás enojado? Porque mentiste. Porque no lo pueden defender. Porque vos, no, claro, no, pero aparte vos mentiste. Porque si vos defendes una postura a corazón abierto, convencido y después, bueno, vas a un lado, uno, el tema es cuando vos hiciste cosas que no correspondían. Pero cuando te embanderas al punto tal de subestimar, de destratar o de deslegitimar a la persona que va a votar diferente al deseo tuyo. Desde ese momento, chao, perdiste todo, perdiste todo. A ver, lo tenemos justamente en este punto porque salió también muy bien a responderles Graciela Camaño porque justamente están hablando tildan de muñecos a los votantes de la baña.